Dado el caso del joven Sandy Guerrero, joven que fue ultimado por agentes de la Policía Nacional, aquí se encuentra también el muchacho que anduvo con él precisamente esa noche y vamos a compartir con ellos y con algunos de sus familiares para que nos expliquen en el día de hoy en frente de la Fiscalía, aún pidiendo que se esclarezca este caso. Así es hermano, buenas tardes a todos. Nosotros, tanto los familiares míos y yo, así como los familiares de Sandy y el alma de Sandy, le pedimos todo a una sola voz que por favor que se haga justicia y que este caso no quede impune. Está de más yo venir aquí a narrarle lo que pasó el 5 de noviembre del año pasado, porque está mucho más que claro que lo que sucedió ese día fue un asesinato y un intento de asesinato abusivamente lo que se cometió con Sandy y conmigo. Nosotros, aparte de mi testimonio, en la Fiscalía tenemos toda la prueba necesaria para hacer que esa gente paguen por lo que hicieron. Entonces nosotros les pedimos que se haga justicia. Tanto los presos, los imputados, así como los abogados de ellos, no quieren que este caso llegue a su conclusión. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo justificar lo que ellos hicieron con Sandy y conmigo, porque ellos saben que lo que ellos hicieron está mal ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo el mundo y ellos no tienen cómo justificarlo. Entonces, yo les digo esto, porque tanto nosotros, los familiares míos, como los familiares de Sandy, han recibido muchos mensajes, muchos mandados de los presos ofreciéndonos a nosotros, cosa que nosotros no le vamos a recibir nada a ellos. Y no obstante a eso, uno de los abogados de ellos, el abogado de Deolio, fue a mi casa a ofrecerme a mí para que yo, para que yo, para buscar una solución para que ellos lo suelten, para llegar a un acuerdo. Cosa que yo le dije a él, que a mi casa no fuera a ofrecerme nada, que ellos no tienen, que nada que a nosotros nos puedan ofrecer, que puedan remediar el dolor tan grande y el daño que le han hecho a estas dos familias. Ustedes pueden ver cómo me dejaron a mí. Ustedes pueden ver, y no obstante a eso, ustedes por lo menos pueden verme, por lo menos la familia mía están un poco más tranquilos, porque pueden verme y hablar conmigo. Pero ¿y la familia de Sandy? ¿Eh? ¿Y la familia de Sandy? No hay un día que no pase que yo hable con ese señor, ese es el papá de Sandy, el señor Tassiano, que toquemos el tema, que él no tenga que llorar la muerte de su hijo, porque ellos se lo mataron. Y así mismo como tal, este reto de la familia de él y nosotros los amigos. Entonces, nosotros les pedimos, por favor, que ya que se haga justicia, que ya hacen 10 meses de este caso y todavía no se les ha conocido la medida a esa gente. No sé si ustedes vieron al principio de este caso, que se dijo, no sé si ustedes vieron el reportaje que dio a conocer la policía a través del coronel Soto, donde decía que nosotros éramos unos delincuentes, que nos estaban dando seguimiento desde Verón, que habíamos cometido un hecho allí en Verón. Oye, desde las 2 de la tarde, oye, que a la hora que llegamos aquí a Higüey, habíamos atracado a una señora en hora de la noche y habíamos atracado un motoconcho. Cosa que está de más yo decirle a ustedes que todo eso fue mentira. ¿Por qué? Porque aquí mismo tuvo que venir el mismo jefe de la Policía Nacional a desmentir todo eso, el general, el ex general, Ney Aldrin. ¿Eh? Entonces nosotros pedimos, por favor, que se haga justicia, que se haga justicia. Los policías saben bien, ellos saben bien que ellos no tenían por qué dispararnos a nosotros, porque nosotros no le estábamos corriendo a policía, incluso. Cuando nosotros fuimos, quien vio a la policía, cuando venía detrás de nosotros, fue Sandy. ¿Y por qué buscaron ellos un punto tan lejos de la ciudad y tan oscuro para detenerlos a ustedes? No, oye, oye, le voy a explicar, le voy a explicar, oye qué fue. Entonces nosotros, cuando estábamos corriendo, nosotros íbamos rumbo a la casa de Sandy. Yo iba a llevar a Sandy. Y doblando por ahí, no sé si usted sabe, botando a la Calle Acoa, hay una licorería, no voy a mentar el nombre, porque hay una licorería ahí doblando ante cosas. Ahí cuando nosotros fuimos a doblar, se nos acercó una persona y le dio pared de golpe al carro y dijo que nosotros estuvimos chocando y que estábamos mal parados, que eso no era parqueo, y el hombre se desequilló y empezó a boferear y a decir un sinnúmero de cosas y hubo un intercambio de palabras, ¿entiendes? Entonces, él se incomodó porque nosotros, Sandy me dijo, vale, vámonos, ese hombre lo que está en problemas es. Y nosotros nos fuimos y él agarró y nos cayó atrás. Cuando nos cayó atrás, empezó a vociferar que éramos unos ladrones, que éramos unos atracadores, que sé yo, que tú, que los otros. Y nosotros nos fuimos a correr. Cuando nos fuimos a correr, que le sacamos una larga distancia a ellos, que nos metimos para ahí. Entonces, nosotros, yo iba a doblar, yo era que iba manejando, iba a doblar por ahí por la calle de Yumbo para meterme para acá, para mi barrio, y no pudimos doblar porque estaba demasiado lleno de motoconchas, había mucha gente y nos doblaron el camino. Y la única calle que encontré fue, cuando me metí para ahí que le saqué, Sandy me dijo, ya como a unos tres kilómetros, me dijo, vale, mire para atrás, ahí viene como una guagua de la policía. Yo le dije, ah, pero si viene una guagua de la policía, vamos a pararnos y aclaramos todo. Entonces, claro, Sandy tenía el uniforme de trabajo, yo no, porque yo había ido a la casa y me había bañado. Entonces, yo menoré la velocidad, yo menoré la velocidad. Cuando menoré la velocidad, en la primera calle que encontré fue en esa, me paré y doblé, metí el carro para darle reversa, para devolverme, porque los policías para aclarar el inconveniente. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ellos llegaron donde nosotros, ellos aceleraron el carro, el vehículo que yo andaba era una camioneta, aceleraron el vehículo y cuando se acercaron a nosotros, ellos lo que hacen es que nos caen a tiros, sin preguntar ni nada, no hubo motivo ni nada, ellos simplemente nos cayeron a tiros. Desde la callecita de arriba, de arriba donde está la Talvia, no sé si ustedes vieron, hasta donde estaba el carro, desde ahí arriba, ellos llevaron el carro hasta allá abajo, tirándole tiros. ¿Por qué? Porque cuando Sandy y yo escuchamos los disparos, lo que hicimos fue que nos metimos dentro del carro, bajamos la cabeza y el carro se fue corriendo, ¿entiendes? Cuando yo logró meterle la emergencia al carro y lo parqueo, prendo las luces y abro el zoom room y Sandy y yo sacamos la mano y le decimos que no disparen, que no disparen, le estamos haciendo señas. El primero que llegó fue el blanquito, el que se llama Ángelo, ese fue el primero que llegó, los cristales estaban abajo del carro y Ángelo hace así, le hace un tiro para adentro en la cabeza de Sandy, el tiro está en el carro, ahí fue que nosotros nos alarmamos y nos asustamos más de la cuenta y le empezamos a decir que no dispararan, que no dispararan, que por favor no disparen y él apuntó para adentro y él estaba viendo que no había, en ningún momento Sandy tenía su chaqueta de trabajar, tenía su placa y la radio, que no dispararan y él dijo salgan con la mano en alto, el primero que salió fue Sandy, Sandy le dijo por favor no disparen, que yo tengo una niña pequeña, ¿por qué? Porque es violación de cómo él no disparó para adentro. O sea que todo eso ocurrió por la mala acción de uno. Por la mala acción de los policías, de uno no, porque para mí son culpables los tres, te voy a decir por qué, porque cuando ellos, porque cuando él agarra, Sandy sale del carro, el que se llama Ángelo va y le hizo el disparo a Sandy, y le disparó, cuando él le disparó, yo abrí la puerta del carro y fui a reclamarle a él y le estaba diciendo abusador, entonces vino el que se llama Aneudi, Aneudi Segura, ese fue el que fue y me encañonó, cuando él me encañonó, vino el otro por detrás de mí, ¿cómo que se llama? de Olio Montero, y me hizo este disparo acá, yo estaba parado, él me estaba diciendo que me tiré al suelo, pero yo con la adrenalina y eso, yo no me tiré al suelo porque yo lo que estaba indignado por lo que el otro había hecho con Sandy, entonces él vino y me dio este disparo acá y me tumbó de este lado, y cuando me tumba, yo aún en el suelo tiraba, agarró y me hizo el otro disparo, pero ¿qué pasa? si, este disparo de este lado, este disparo él me lo hizo por atrás, ya yo tiraba en el suelo, ¿a quién tengo al frente yo? ¿a quién tengo al frente? a Aneudi Segura, ahí recibí yo este golpe de acá, ese fue el golpe que hasta el sol de hoy perdí la memoria totalmente, que se haga justicia y que a esta gente se le canten ya, que se haga justicia lo que estamos pidiendo ya, Álvaro, Álvaro Joaquín, gracias a usted, hermano. Ahí es lo que piden los familiares del fallecido Sandy Guerrero, los familiares también de Ángel, los que están aquí frente a la fiscalía, pidiendo justicia y que sea esclarecido de una vez y por todas, para que la población conozca realmente todo lo sucedido ese día, donde Sandy Guerrero lamentablemente perdió la vida. Nosotros continuamos, usted siga en sintonía.